Vamos, pre... 8, 5, 5, 6 ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, 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 bien ¡Qué suerte que viniste! Así no llego ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué querés? Bien, vengo a ver la clínica Ay, la mamá Sí, lo sabemos, lo sabemos Te va a cambiar la onda, relajate, dale Te hice un pollito Al champiñón Me encanta Vamos, vamos, tu comida preferida Patricia y Adrián son mis mejores amigos Además, es la pareja más linda que conozco Les tengo una envidia sana, los adoro Riquísimo el café, ¿eh? ¿Querés que empezar vos? No, no, mejor vos ¿Sí? Bueno, ok Presta, vos sabés que ya hace como dos años que venimos buscando un pibe nosotros, ¿no? Sí, lo sé Y lamentablemente fuimos a muchos tipos de tratamientos, no funcionaron, médicos por acá, especialistas por allá Y ahora nos queda una sola opción ¿Qué opción? La inseminación artificial Ah, está bien, está perfecto, chicos, sí, 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 denle para adelante Sí, 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 pero no es tan fácil, ¿eh? Necesitamos un donante y nos gustaría que seas vos Yo no lo puedo creer, Patricia, Adrián se falopean, están locos, ¿cómo van a pedir que les regale un pibe? Además yo ya cumplí, para el casamiento yo les regalé una cafetera Si todavía estoy pagando las cuotas Hipotéticamente, no digo que ya acepté, pero hipotéticamente hablando, ¿cómo se diga? Yo tengo que ir a la clínica, me ajustillo en un frasco y lo entrego a ustedes Bueno, ese es otro tema ¿Vos sabés cuánto será un tratamiento esto de fertilización? Arriba de 25 mil dólares No, no tenemos esa plata, ya, no tenemos No, 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 ya está Sí, no, por ahí cantaba, caray, ya Ustedes lo que quieren es que yo les preste la guita para hacer... ¡No! ¡No! ¡Está loco! ¿Cómo? No, no es mal ¿Cómo vas a ser tan resumido? No es mal, porque además no tengo No, 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 no La idea nuestra es que se haga del modo tradicional Sí ¿De qué estás hablando, Willy? ¿Vos pretendés que yo me... Barcha, tu mujer, ¿qué me estás proponiendo? ¡Ay, sí! Vamos a decir las cosas que no somos Yo no tendría ningún problema ¿Eh? No voy a poder ¿Pero por qué no? ¿Qué te pensás? ¿Que es fea mi mujer? No, no, no me parece fea Bueno, entonces servila, presta Nosotros le donamos sangre a tu vieja cuando la necesitaste Ahí estuvimos Entonces, presta, decidite ahora ¿Nos vas a ayudar a ser padres, sí o no? Bueno, ¿se va a estar listo para empezar? Sí Bueno No sé cómo crees que hagamos ¿Querés que me acueste? Dale Dale Vamos ¿Me saco la ropa? La parte de abajo, nomás ¿Dónde está? Avísame cuando empieces No, ya arranqué, ¿eh? Ah, bueno, avísame cuando termines, entonces Ok, te aviso Che, ¿te jugues y leo? No Ah, oye ¿Quién es? Che ¿Hola? Ay, mami La voy dejando porque ando ocupado, ¿eh? Chao, chao Un beso Chao, mami, chao, chao Chao Ay Mi amor ¿Qué haces acá? Estaba un poco ansioso Quería ver si andaba todo bien Todo bien Está muy bien, muy bien Presta, ¿querés un poquito? No, todo bien Te va a ser bien, dale No, está bien Es un buen momento para comer algo No, está bien No, está bien Es un buen momento para comer algo Basta, Adri No hiciste, che ¿Qué? ¿Por qué me tratás así ante mi amigo? Sos un tozudo, uno insistente Ah, un tozudo, un tozudo Es que te paga todos tus cursitos de mierda Mientras trabajas 12 horas Pero dejá de degradarme delante delante ¿Eh? Me está trabajando ¿Qué te estoy haciendo? Es un cursito de mierda, además Es un cursito de... ¿Qué? 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 Es una caprichosa Yo no sé Es una caprichosa Ah, sí, soy una caprichosa Y voy a tener un bebé No elaboraste tu vida Que no voy a elaborar Andate, presta, por favor No, no, no Vos te quedás, presta No, Dante, te dije No me desautorices Acé el amor a mi mujer Vinís desautorizándome Acérdate de la boca Hasta con... Hablamos mucho tiempo Hasta con Cébame desautorizándome ¿Qué tal? Buenas tardes Vengo a canchear esta cafetera Por una pastilla del día después Tres... Hasta con Cébame... ¡Gracias!